Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. En esta ocasión hablaremos del Mundial Femenil de la FIFA que recientemente concluyó y le dio un nuevo título a la selección de Estados Unidos. Pero más allá de lo deportivo, ¿qué valor económico tiene este título para las norteamericanas? ¿Es justa la distribución de los premios en comparación con los que se entregan en el Mundial Baronil? Los premios. La FIFA entregó 4 millones de dólares a la selección ganadora, lo que se traduce en un pago de 250 mil dólares por jugadora. En Rusia 2018 la selección francesa ingresó un total de 38 millones de dólares a sus arcas por premios, lo que se traduce en 1.1 millones de dólares por jugador. En Rusia 2018 la FIFA indicó que los ingresos totales fueron de 5.357 millones de dólares. Curiosamente para el Mundial Femenil, estos reportes nunca se dan a conocer. Las entradas. En Francia 2019 el total de boletaje vendido rondó el millón de tickets. Para la edición de Canadá 2015, que fue el que tuvo mejor récord de asistencia, se vendieron alrededor de 1.300.000 entradas. En Rusia 2018 en el Mundial Baronil, los boletos vendidos rondaron los 3 millones. Incluso a una semana de que empezara el evento, la cifra de boletos vendidos ya era de 2.4 millones. Y es que aunque la respuesta de la afición en Francia 2019 fue muy buena, solamente se registraron 14 llenos totales de 52 partidos. La televisión. Fue en los derechos de transmisión donde el Mundial de Francia 2019 vio sus mejores resultados. Por este concepto, las televisoras pagaron un total de 11.2 millones de dólares. Por ejemplo, para el partido de semifinal entre Estados Unidos e Inglaterra, la cadena de televisión Fox reportó una audiencia de 7 millones de televidentes. Esto significó el partido de fútbol en inglés más visto en la historia de la televisora. El plan. Con un sueldo promedio anual de 50.000 dólares para las jugadoras de fútbol y un reclamo de sus protagonistas para encontrar una mayor equidad con respecto al fútbol varonil, Gian Infantino, presidente de la FIFA, presentó un plan para potenciar el fútbol. Número 1. El aumento de 24 a 32 selecciones para el próximo Mundial. Número 2. Un Mundial de Clubes Femenil. Número 3. Una propuesta para que el premio al campeón del mundo suba a 30 millones de dólares. Número 4. Destinar recursos para una Liga Mundial de Fútbol Femenil. Número 5. Una inversión de 500 millones de dólares para potenciar el fútbol femenil alrededor del mundo. ¿Será que estamos presenciando un antes y un después en el fútbol femenil como modelo de negocios? Nos vemos en una edición más de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.